Mes de Bayo, Mes de Mamá, regálale la mejor promoción de Internet. Mamá Smart del grupo Cablevisión. Llévate el doble de la velocidad con el 10% de descuento en instalación. Planes renovados. 20 megas a 40 soles, 40 megas a 50 soles, 60 megas a 60 soles, 100 megas a 80 soles y 150 megas a 100 soles. Promoción válida para Corrales, Tumbes, Las Malvinas, Andrés Araujo, Porán, Puyango, Sarumilla y Aguas Verdes. Aplica para nuevos clientes hasta el 15 de mayo. El mejor regalo para mamá con fibra óptica. Mamá Smart del grupo Cablevisión.